Aquel arbolito que está en el potrero Es mudo testigo de tu gran cariño Me diste mil besos, caricias y abrazos Me entregaste todo lo que fue muy mío Todavía me acuerdo cuando me jurabas Que me amabas mucho con tanto delirio Hoy andas contando que ya no me quieres Y después de todo que ni me has querido Después te marchaste, te fuiste muy lejos Mas yo no sé a dónde Si no te hubieras ido, vivirías conmigo Y el hijo que tienes llevaré mi nombre Todavía me acuerdo cuando me jurabas Que me amabas mucho con tanto delirio Hoy andas contando que ya no me quieres Y después de todo que ni me has querido Después te marchaste, te fuiste muy lejos Mas yo no sé a dónde Si no te hubieras ido, vivirías conmigo Y el hijo que tienes llevaré mi nombre Y el hijo que tienes llevaré mi nombre Y el hijo que tienes llevaré mi nombre Y el hijo que tienes llevaré mi nombre